Buen día, comisiones, pleno ordinario. 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 Buen día, ¿no? Buen día, comisiones, pleno ordinario. 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 será cariño de la tarde municipal pero nuestra pregunta es ¿dónde? Repasemos una miqueta la deuda que tenemos la que tenemos y después planteemos sinceramente si podemos permitir unos resultados pero no lo consideramos necesario este edificio la idea de un laboratorio para ayudar a los nuevos emprendedores y empresarios nos parece perfecta y necesaria pero no necesitamos de nuevos edificios por eso, por desgracia dispone de instalaciones suficientes y mal utilizadas para poder tomar el marzo de edificios solos es cuestión de una miqueta de matinación y un modo unitar para reconocer la situación astronómica en la que estén y olvidamos ya de navegar todo entre la cinta y la placa de cada vez los edificios no es solo construidos ya que dotados de medios y de personal y después mantindrosos ¿se han aparat de estudiar la viabilidad desde la hora de abrir? ¿han estudiado otras posibilidades? podríamos comenzar per llantre en una oficina d'assessoramiento a los emprendedores donandoles facilidades en todos estos planes burocráticos y ayudarnos en los costos económicos que damos de formar el marzo de una empresa no podemos pensar que caiga que nos confundís que así ya lo han aprobido necesitemos armarlo en el difícil comentando un arte tema en la Comisión Informativa la hiciera por la acción y en el seu día este matriz solar se le va a pedir a la Guardia Civil para la exerción de un quartier en él idea que la mateixa Guardia Civil va a preguntar pero entre otras cosas no poder construirlo y después no poder mantenerlo no estaría de menos que siguieran el delante como en otras muchas cosas de la Guardia Civil y desestimaren esta construcción a pesar de la subvención más y cuando tenéis la posibilidad de materializar esta idea y conllevar la instalación que utilizan los trabajos de la Guardia Civil y de la Guardia Civil no se encuentra en nuestra favor necesita ser un toma de conocimiento de la renuncia a cargo de condenados del formato de la Guardia Civil que es como la ¿cuál fue una propuesta de manifestación de la voluntad y conformidad para constituir y formar parte del pacto de la Guardia Civil por el empleo de la Marina Vareja también de la Comisión Informativa de la Guardia Civil Interior del 25 de julio del 2016 la Comisión Informativa Informativa de la Junta de Forma de la Guardia Civil ¿Se da bien? Sí La pregunta es que nuestro municipio está plenamente con el tiempo de empleo no es nuevo hace tiempo así es cuando hablamos de empleo justamente es un tema muy serio no es un tema más de todo lo que lo que viene porque a través del empleo conseguimos la respuesta de las personas hay una remuneración hay un salario que está la autonomía de la persona que está la dignidad que está la libertad de la persona y por eso es por lo que creo que es un tema importantísimo el tema del empleo ahora ¿cómo? ¿cómo conseguir el empleo? pues aquí abrimos un tema muy enorme yo por supuesto reconozco que no soy la persona más preparada para hablar del tema del empleo pero bueno desde mi experiencia personal y desde mi experiencia pues a mí también queda una reflexión uno de los pilares para el empleo en mi opinión aparte de las otras circunstancias de la economía de la sociedad y la demanda de esas necesidades de servicio pero uno de los pilares importantes es la formación y en este pilares hemos trabajado desde hace tiempo trabajando en el de este tipo de gobierno y en el de el de los de los millones de los millones de los millones de los millones han sido un tema que es el tema de la formación de la actividad de la actividad se crean los beneficios con el motivo para mejorar la formación de las personas y a través de esa formación hay la posibilidad o tenemos la posibilidad de llegar a un empleo eso es una realidad que no nos ha que observar a nuestro alrededor si miramos a nuestro alrededor empezamos formación de empleo formación de empleo formación de empleo son simplemente observación de la vida en este tema de la formación nosotros hemos tenido un aliado que ha sido el SERREP el SERREP es un apoyo importantísimo en el pasado pleno no sé que en el pleno del 26 de mayo pero yo he visto un repaso de las actuaciones que han hecho el gobierno que suscribo totalmente no voy a repetir el todo pero ahí se repasó como hemos aportado por la formación con las inversiones con las inversiones que hemos recibido de parte del SERREP y las inversiones que hemos hecho también por parte del movimiento este apoyo y este apoyo del SERREP es importante y es el que nos trae el punto de orden del día el pasado día 14 de julio nos reunimos en Medidor la propuesta del proyecto de Medidor y de la conseñera de la directora del SERREP de la ciudad de Medidor y nos manifestaron que las traigmas de juego las formas los cambios las instituciones van a cambiar y pretenden transformar o involucrar a toda la comarca para las medidas estas en la formación aportando con las funciones nosotros confiamos en que esas medidas van a a beneficiar y van a a beneficiar y es por lo que desde el primer momento pensamos que tenemos que estar ahí creo que nosotros venimos apoyando desde hace año a la universidad de tiempo ahora hay nuevas instituciones aportando nuestra experiencia y aprendiendo desde los principios para cualquier posibilidad de mejorar la creabilidad y el proyecto por lo que yo pido los votos favorables de los grupos para manifestar la voluntad y la posibilidad para sustituir ese pacto también creando el proyecto de la vida de los La gran preocupación de la salud principal, de la salud central, es el empleo. El problema de esto es la alimentación por la nuestra parte de un plan en el medio, por el nuestro municipio, en el cual va a ser procesada con los bolsos militares y participadores. El cambio que se ha producido desde el Caballaxián en el pasado, que vive en la gran preocupación por el empleo, de una nueva parte que sigue aquí en el punto. Ahir, a partir del primer momento del día este, se está trabajando en la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría, el servicio de orde y va a explicar un poquito más de la palabra. Y también que va a ser, que va a ser comunicar, que va a esperar en las reclutas de los conflictos, que se interesa siempre necesariamente a la gente que no lo recita antes de la semana. Me queríamos que no lo recita y decíamos nosotros. Y eso es un problema que se ha divulgado. Estamos totalmente en la parte, me voy a realizar un cambio y espero que... y en toda esa, todos los que os viven yo y yo es que en el empleo y yo existen ciudadanos, comparto de que en el resto de los pasos, y esto es lo que nos trabaja para hacer gobernado. De nuevo nos trabemos con una nueva propuesta que es de la directora general del CERVE y de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Treball, que indigeix rafabliment de compromís. Sí, ese que tanto nos agrada criticar desde el PP, porque según nosotros no nos hace res, pero ya veí que sí que demostra treballar per combatre l'alta desocupación que 20 años desde los gobiernos populares a la Generalitat nos han dejado con mucha ruina y desolación, después del pas, de los bolos de Fórmula 1 o los barcos de la Copa América de Vela. Per no hablar de la corrupción sistemática que hemos tenido a todos los niveles y que ahora esteu obligados a avergonir-vos cuando ya vau hacer así a un pleno año pasado. Pero bien, el nuevo gobierno surgido del Pacto del Botánico, comprometiendo en trabajar insistente para mejorar la vida de las personas, propone nuevos marcos de trabajo, como este Pacto Territorial por la Ocupación, que se está creando a nivel comercial, y, entre otros, se podrán desarrollar los planes Avalen Jogues y Avalen Experiencia, de los que el Consejer Climent va a hacer en las presentaciones y que no sabemos si el regidor delegado de ocupación y va a asistir, ya que no hemos visto cap reseña en prensa ni en la web municipal. Són plans dotats amb 205 i 60 milions d'euros respectivament, per fomentar la contractació de joves en el primer plan i de persones a partir de 30 anys en el segon. I al si destos Pactes Territorials Comarcals serán un joc per posar-los en marxa cara a los municipis. I des del grup municipal de compromís veiem, més que necessari, que estiguem en aquest pacte i que siguem membres fundadors per fer polítiques d'ocupació. I no els que acostumeu a sí, a contractes temporals i de col·laboració social que augmenten exponencialment quan arriben eleccions per assegurar-vos aquest reform de vots per mantenir la majoria. Majoria que a hores d'ara, cada dia que passa, tindreu des i un. Per sort, la gent obrint els ruts i tot el que fa la reposta, tindreu-te a l'independent, per favor. Sí. Empecemos d'acord amb el que ha dit que la formació és un dels tres pilars de l'independent per a l'agració d'empleu, però també he de dir-les en compte que en aquest moment tenim la legislació posa més preparada del sector de l'Espanya i continuar en tant el pàbre juvenil en cifres de propietades. De tota manera, pensem que un tema tan important com fer l'empleu no pot aprofitar-se, conforme he vist, a la mateixa, per atirar-nos el trastro del car i a proposir d'acabar la filleta de si la directora general de la meva o el consell de l'Espanya. És un tema que dut obrimos a tots i procurar altres reloques a la classe social que tenim i que ens afecta a totes les famílies. Tal i com vam manifestar en la Comissió Correponent allà on ens parla del Teo i el cubet de d'ara, que els nostres pares troben l'esquici de l'obra de aquesta remuntament de la Cusina. Farem que este pacte ho tingui a com més atents siga possible i que tingui que digui aquest tema per acabar amb la lagra del paro que tant de mal està fent i que ja a les tres més anys de la feina. Però dit tot a l'estor, també ho dic a jo, per acabar amb la puñetà, quan un arriba un puest no ho és convenient que actiu i pèixen els deures fèixen. Per el qual no estaria de més que solucionàrem alguns temes que a nivell local podríem solucionar i no solucionar com és la creació del pla del ple local que tant de vera com l'altre jove o la realització d'una vida per totes i pensant que no costa tant de fer-se d'una requete municipal o algo tan simple com seria fer funcionar l'oficina que s'estigui del servei del municipi perquè en altres mesures com per exemple pot ser el de cumplir els acords que van firmar en el servei per fer el funcionament entre els quals s'indicava que d'aquesta oficina seria gestionada per algun funcionari de nivell mínim, ADO, és a dir, com a mínim un diplomà i en aquests moments està gestionada a rato per una persona que fa la seva feina eficaçment però que resulta ser algú que en una formació de C-Línea contratarà en una plaça d'epio i que realicen el diagord administratiu en l'organisme en l'organisme en l'organisme del municipi en l'organisme en l'organisme en l'organisme en l'organisme de 2016 l'organisme de reducir emisiones de CO2 en l'organisme en l'organisme en l'organisme de C-Línea en l'organisme sostenible en l'organisme 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 i que en l'adhesió a aquest pacte dels alcaldes ens posem mans a l'obra en aquest tema tan importante a la nostra vida i sobretot la dels nostres descendants que retaran el món fet de sempre votarem a favor de la part Sí Bueno, ningún pacte que vulgui que el municipi comunitats i païs per una protecció de l'aliment o causelles i de fer responsabilità son tot lo contrario i dintre cerges afectar el tres sages no estan i ojalà ens enganyen però no deixa de ser un bisque de sou perquè sigui dins una sede compromisos els ajuntaments que no tots podran cumprir ja que alguns han fet uns costos com pot ser la realització de revisión y de la aprobación de 5.000 millones que soliciten, o en cuanto a tant y al plazo, como pueden ser hasta el año 2030, en la que todos los ayuntamientos se han renovado, creo que este también, y veremos si entonces están dispuestos a la aprobación. Pero al otro lado, teníamos personas que se pueden asumir que a nivel individual o a nivel local, y que me aprofitaría para dar un ejemplo, y por lo que tenemos que decir que estamos por la protección del primer medio, tal como es la adecuación de todos los edificios públicos para un mantenimiento y un consumo minero de los días, que pensamos que hay que tener un gran amor en el certificado de las energías, tal y conforme a la demanda de todos los edificios públicos, o simplemente aportar por un crecimiento y un urbanismo sostenible, no pretenden ni urbanizar de colmes más de 5 millones de metros cuadrados y unificarían la población en muy poco tiempo los productos gastados de misión. A todos estos pactos habría que acudir que nos ocurrieron que no únicamente el Estado. De toda manera, como ya ha dicho, por su parte, por su parte, por su parte, por su parte, será que no. Vos, a favor, de declaración. Sec. 1. Rependo de los Estatutos del Centro Social a la Unión de Greña, aprobados en la norma extraordinaria del patronat del pasado 30 de junio del 2016. La Comisión, que camina en la norma extraordinaria de cultura y educación en el estado de la Unión de Greña, aprobados en el 25 de julio del 2015. La Comisión, que camina en el mundo de forma favorable por la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh... No podría ser de una otra manera, el nuestro grupo municipal socialista siempre estaba acostado a enseñarse de la educación. Es tan importante, considero que es importante que este ayuntamiento apoye a este organismo. Es por la cual, cuando nuestro igual será favorable al represento del Estatuto del Centro Social de la Unión de Greña. Por favor, a ver. Sí. Por favor. Sí. Gracias. En marzo del 2005 va entrar el fusionament de la Variante de la Nacional 262 en el Sopas per la Línea Geodestoriosa, pero esta variante pasaba al 3-1 de l'Hospital de la Marina Baixa. Esta situación va volver a ir a la VAR, desde que en el 2013 va entrar el fusionament y un retroblamiento de la Variante de los Sopas per la Línea Geodestoriosa, que conecta directamente a la Línea. Concentra no solo el tráfico, sino además un municipio de la Marina Baixa que conecta. Son números de los colectivos de toda la comarca que han solicitado al Ministerio de Fomento y Constitución estos nuevos accesos al Hospital Comarcal. Incluso desde el Grupo Parlamentario y Socialista han registrado diversos ejercicios, menos los presupuestos generales del Estado en esta línea, que sistemáticamente han sido rechazados por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso y en el Senado. Desde la Conselleria de Sanitar ya se ha confirmado la necesaria obligación del Hospital Comarcal y que está a poder hacerse. Por lo que es ineludible dotarlo al presente desde la infraestructura, que ayudaría a mejorar la conexión per carretera y a orientar la fluidez del tráfico en la zona. Por último, desde este grupo municipal aconseguimos a las administraciones sindicales que se coordinen en este trabajo buscando un beneficio común para todos los habitantes de la comarca, provocando el menor molestia posibles a los usuarios del hospital y a los conductores que transiten a la Nacional 3632. Por todos los posados, presentemos el segundo punto de acuerdo. Propuesta de acuerdo. Solicitando al Ministerio del Foment que inicien los estudios y trabajos necesarios que desemboquen en la construcción de un acceso a los hospital comarcal de la línea baixa desde el área de la Nacional 3632, dotándolos de la correspondencia necesaria con signación presupuestaria y donar cuenta del segundo punto ordinario de la corporación de las empresas respecto al corte plenario adoptado. Por lo tanto, me gustaría que el voto fuera favorable a esta propuesta. Carlos, ¿qué voto a la foto? Gracias. ¿Vamos a la foto? Gracias. Que vaya por delante que ese equipo de gobierno, como no podía ser de otra forma, va a votar que sí, ya que todas las infraestructuras que se vayan realizando en la comarca y que sean beneficiosas para nuestros vecinos, las vamos a defender. No obstante decirte que la rosa, de aquí uno se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve, o mejor dicho, cuando llueve y a uno le pilla cubierto. Y eso es lo que os pasa a vosotros. Dices que en marzo de 2005 entró en funcionamiento la variante de la Jalaterra Nacional 332, a su paso por Villacuyosa. Y dices que desde un principio te causó una gran extrañeza, que a pesar de que el desvío iba a ser justo por encima de la entrada del hospital que marcaba, no se hubiera contemplado en los viales de entrar y salir a directa al mismo hospital. Pues bien, tengo que decirte que más extrañeza nos causó a nosotros, puesto que si la memoria no nos falla, por aquellos años de presidencia del gobierno de España nos estaba el señor Rodríguez Alateo. Y el Ministerio de Fomento, al cual dices tú que hay que enviar la petición, lo gestionaba la señora Magdalena Álvarez como ministra de Fomento y responsable de la Cidad de las Obras. ¡Qué casualidad! Todos ellos del Partido Socialista Obrero Español, igual que los que hoy tenéis la moción a este pleno. Y una de las series y cabe con la mía más importante, y esta es de cosecha propia, es que durante esos años había muchas más posibilidades de haber ejecutado el Cidad de Obrero que los que hay actualmente. Ya que en aquellos momentos no había problemas económicos en el Ministerio. Por lo tanto, señores del Partido Socialista, si la salida del hospital de Villegollosa a fecha de hoy no es una realidad, es por culpa de ustedes y por tal motivo, lo que vamos a apuntar, lo que es una vasta gestión al frente del gobierno de la nación. ¿Puedo acabar con la moción? Gracias. 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 La cosa, la propuesta que vuestro grupo trae hoy a este pleno, por lo menos decirle que llega tarde, ya que desde hace bastante tiempo este equipo de gobierno ha dedicado muchas horas de trabajo mediante estudios y reuniones para que el transporte urbano sea una realidad de nuestro municipio. Pensamos que para las personas que residen en las urbanizaciones y en nuestro municipio, como bien sabéis, se trata de un número muy elevado, el transporte que es entre sus urbanizaciones y el transporte urbano y el transporte urbano es esencial, por lo tanto seguiremos trabajando hasta conseguirlo. No obstante, y como vemos, su propuesta no aporta ninguna ordenada respecto a la votación del municipio. Gracias. 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 Este punto enllaça en una de las ideas que hemos exposado al punto segundo de este plenario, la transparencia. He eixitando palabras que el PP de la Nusia y el alcalde Bernabé Cano utilitzen como una gran victoria de l'equip de gobern. Pero los hombres de la boca dicen que somos los más transparentes del país valenciano y los 600 más transparentes de toda España. Y todo es por el autobombo y la propaganda. Propaganda que parece que reprenen con fuerza en el diario de la movilidad. Diario que encomanemos una empresa privada porque parece que son ellos y tienen interés en hacerla. Pero en realidad es que es diferente. Las noticias son las cuales redactan desde el gabinete de prensa municipal. I, a més, es troben 7 banners de publicitat en els que trobem dos de l'empresa que fa de la revista. Dos d'empreses locals i totalment relacionades amb el de Pé local. Una municipal de la campanya del mosquit tibre. Una de l'empresa que fa moltes hores a l'Ajuntament. I, per últim, una de l'empresa de fora de la Nusia. Per tant, eixen la transparencia local. Pagar, pagar i pagar propaganda, pero de forma ni un gran. I amb propostes com esta, tot i que es pot millorar per facilitar la seva posada en marxa, o fer simplement un registre d'empreses i que se'ls enviïn els convocatoris de contractes menys perquè facin arribar ofertes. I que siga l'Ajuntament, que es quede l'Amel, avantajosa. O que de les registrades les vagi a rodar perquè totes puguin optar a treballar per l'Ajuntament. I també les empreses locals, que n'hi ha que l'equip de govern i de l'alcalde les té detades perquè no són del seu gust. O perquè les persones propietàries o que treballen allí no són locals del PP. I així parlem que esteu gestionant els diners de totes i tots. Dels diners dels 20.000 habitants que vivim i treballem així. Deixem de fer-te a l'Ajuntament una agència de contractació del PP i que siga de deberes la Casa del Pobre, on totes i tots es senten representats per la corporació i per l'equip de govern, que és fidulació del govern i el nostre vot serà favor. Sí, el passat 6 d'avui del 2015 fa pràcticament un any. El grup Municipal de l'Adams va sol·licitar per existeix la senyora d'alcalde que en cor d'una major transparència en matèria de contratació s'eliminaren de les taules de contratació els carrers polítics i l'any. Des d'octubre del 2015 no apareix ningú polític en ningú d'aquestes taules, que ho fa d'un motiu, però dins d'això us queda moltíssim que millora en matèria de transparència en els temes de contratació. S'acusa el demasí a les contras menors. Moltes vegades reiut que la legalitat al traccionar la matèria i sistema en lliure els contras menors van a superar la quantitat necessària. No s'aplica un criteri de lliure concurrencial que hi ha pràcticament sempre les mateixes empreses al concurso. Compreiem que lo faragós que resultaria en aplicar algunes de les propostes de la moció, però sí que seria possible, entre tots, intentar millorar-la i fer-la viable en molts aspectes. Compreiem que l'advocació del centro que es demana d'empreses dispostes a treballar en l'administració i establir un criteri de invitació als concurs per a qui feria votació, per a qui feria votació, per a qui feria votació, per a qui feria votar a totes les empreses de les cuartes de participar. No pot ser senores del grupo municipal socialista que para lo que les interesa soliciten que se cumpla la ley a la tabla y para lo que no les interesa dan su propio reglamento y solicitan ese pleno que se adopten varios acuerdos respecto al mismo, como si tal fuese la excelencia de los procesos de contratación en los menores, en los ayuntamientos, sobre todo en aquellos que no gobiernan, puesto que en los que gobiernan no se les ha podido mover mucho de la región. No sé si han pensado que proponen de cara a la carrería que da muy bien, pero nosotros gobernamos y por lo tanto necesitamos que el ayuntamiento sea ágil ante cualquier situación. Su propuesta nos llevaría a la paralización más absoluta del ayuntamiento, ya que para realizar cualquier gasto por pequeño que fuese, se tendría que invitar a todas las empresas del sector, con lo cual el ayuntamiento pasaría a ser un caos. Pero abundando en el tema de la transparencia, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando y que es a lo que ustedes hacen referencia en la citada noción, les vamos a demostrar con hechos que hay momentos, y eso, que están en la oposición, que la defienden a capa y de espada, pero cuando son ustedes los que tienen que poner en práctica no quieren huir. Hace aproximadamente dos meses se presentó el portal de transparencia del Instituto de la Policía Anteriormente, desde la Concejalía de las Redes Sociales, Participación Ciudadana y Transparencia, se solicitó, mediante correo electrónico, a todos los miembros de la corporación, pues así nos lo indicó la Asociación de Transparencia Pública que estaba organizando el dictado portal, que era un elemento esencial para el formato de la transparencia. Que todos los concejales incorporasen su declaración de la red de la portal que se estaba gestionando, pues bien, señores, a fecha de hoy, las únicas declaraciones que se han aportado son las de todos los concejales del equipo de gobierno y ellas son las únicas que están visibles en dicho portal. En cambio, la respuesta de los concejales de la oposición fue la siguiente, la ley no nos obliga a publicar la declaración de la renta de los concejales y por lo tanto no la aportarían. ¿Por qué no aportáis vuestra declaración de la renta y así todas las personas interesadas pueden observar y sacar mejores conclusiones de la parte personal de los concejales? ¿O es que hay algún miedo de dejar a más de un ciudadano sin pagar? Y por poneros algún ejemplo y sin irnos muy lejos, hemos sacado datos de los municipios de la comarca en los cuales o bien gobernáis con mayoría absoluta como es el caso del FAPEDRI o en otros que estáis en un gobierno o de coalición como es el caso de Arkea o Villarollosa y de verdad que nos hemos quedado sorprendidos. Supongo que a vosotros os va a pasar lo mismo ya que según el PAN que impinta respecto al cumplimiento de transparencia en el área de contratación de servicios de los citados y ayuntamientos es así. Mientras el Ayuntamiento de la Lucía a fecha 22 del presente mes de julio está cumpliendo un 64% en el área de contratación de servicios ayuntamientos como Alfaz y Villarollosa cumplen un 9% y otros como Alfaz cumplen un 0%. Por lo tanto preparosa predicar todo el mundo sabe hacerlo pero otra cosa muy distinta es cumplir por lo que uno predica y eso es lo que os pasa a vosotros predicar y mucho pero cumplir más bien lo mismo. Esto es todo lo anterior y por no alargarnos más con dictad que desde el equipo de gobierno vamos a seguir cumpliendo surgrosamente la ley y vamos a votar en contra de sus problemas. Voto a favor de la moción Abstención Sigue en punto de crédito de alcaldía de la moción Más en el siguiente punto de recortar preguntas Sí, una pregunta La situación de la policía local no funciona Claro La policía local no funciona Más en el siguiente punto de recortar la policía de la policía local que hacía anterior de su parte realizando funcions de febre de la policía local Aproximadamente desde el año 2010 hasta la febre de hoy no está realizando funciones si bien el seu puesto está presupuestado en el anexo de personal pero cual la entusiasmada y ahora más solamente el seguro de funciones y la policía se va a los consomensos María José Moreno Martín Desde que fa un temps esta gente de la policía local está con millor servicios en el ajuntament de la febre de hoy María César Martín de Corilla Desde que fa un temps esta gente de la policía local está con millor servicios en el ajuntament de la febre de hoy Ramón Agüero Greix Desde que fa un temps esta gente de la policía local está con millor servicios en el ajuntament de hoy Juan Antonio López Vérez Desde que fa emocionalmente un mes está que ha de solicitar un accident A part de estas situaciones de soledades la mitad la partida de la policía local está con funcionarios de millor de paz y visto lo visto usted no tiene ninguna intención de normalidad de esta situación Entonces por la nos pregunté ¿Qué está pasando con la policía local para que tantas adreves soliciten un año de destino o vea perdón la solución Mención a part nos merece con José de Juan Luis que tiene constancia que recibí el su nombre menos y no la vida se funciona ni está ni sexo no veus pensé que una volta En el caso de los alzados secretos que en el caso natural, se tenía que haber realizado la fibra óptica, así como el cabrera Sotterrana. De esta manera nos habría evitado que vayan dinero y molestas de dinero. En el aparcamiento de la comarga se encuentra siempre con el sal, debido a que vince tiene un poco de parque de coche en las dos clases existentes. En el caso de los policías no hay problema en los visitantes, sobre todo en el medio del estilo. Así que tampoco existía ninguna plaza que en el medio del régimen. Esto es lo que esperaría poder trocarles una solución a los visitantes. No te lo puedo preguntar. Carlos, no te lo puedo preguntar. Bueno, antes de las preguntas, ¿podría hacer un acerimiento a la última intervención del portavoz popular en la moción sobre la transparencia del PSOE, ya que como no hace un segundo debate, no nos deja? Y simplemente dirle que han dicho que no viene enviado los declaraciones de renda, y antes de tener un municipal y un servidor, vas contestar bien que yo no podía enviar renda porque no la tenía, y conforme la he tenido, en el mes de junio, le enviaré, y no acabo de pasar esa cara, si no la va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Cobra y no publica en potable de cash. Serime en los precios. En moltes, los precios, el primer de ellos es que s'han informado diversos vehículos y también hemos estado desgabando lo que nos está pasando, que hay jóvenes que se ponen a la plaza del grupo escolar que hay en la plaza de la Seu y hay churros a vender los baños y no solo eso, incluso a la plaza de la Seu incluso no dejan a chicas jugar a la pista incluso una privada pegando a chicas y por tanto demandamos que se intensifique la presencia policial en estos lugares y no sigan que los coches de policía pasen del carrer 9 que no tienen la misma presencia que si pasaran caminando por el bar y de margen que hay una mayor presencia policial y sobre todo a los mesos de estil que están de vacances y están más horas por el carrer y el segundo desempreño van relacionados con los eminentes festes de agosto veiem que en los carreres del nuevo bar hay desperfectos en los adocinos del carrer todo el tiempo normal pero pas del tiempo y como eran festes de agosto en un momento en el que ven muchísimos visitantes al nuestro pueblo demanarían que una pegada de servicios técnicos hacerán una revisión de los que hay en mal estado y que se preparan todo lo que es normal y aceptable y por último también en los últimos años he visto que se ponen más llum los carreros del pueblo pero que hay otros que no saben por qué no se ponen la moción de la transparencia del bus de sanitario hemos visto ahora una nueva buscada del repartimiento massivo del diario de la industria que se ha repetido después de unos años y ya he explicado en esta moción de la transparencia que nos hace la sensación que esta parte tenga parte del manejo juntamente así que así que queremos ver y queremos copia de las facturas o facturas que no hay que saber el dos que tiene por el gafes municipales este en aumento de la autobombo local que nos hace de manera consensuada en la resta de bus y que en altres llaves la revista local que al mig que no suele tener una página repartida a la proposición pero así eso sembla que no es imposible Sí, también quería hacer un comentario antes de las preguntas en acusión a la contestación de Manuel Calá respecto a la transparencia nosotros hemos presentado todo lo que nos demanda la legislación vigente y dentro del plazo previsto tal y como se nos indicó en la presentación del plazo la renta no exige la legislación presente presentada y por lo tanto no vamos a presentar porque en otras cosas puede ser una declaración de renta conjunta con la cual estaríamos aplicando datos de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la administración municipal pero sí vosotros por un afán puramente de que la lista habéis presentado el portal de transparencia antes de ni siquiera aprobar en el pleno la perspectiva ordenanza municipal que es la aprobada antes de la presentación ordenanza que regula funcionamiento de su ciudad de un portal y con gran parte de los apartados y contenidos o contenidos diferentes por lo que hay lecciones de transparencia para que la ciudad se está pedindo ¿qué es lo que hay lecciones de transparencia? el Decret 672 del 11 de junio, en el que es paralizan, lo que entendemos son las obras de canalización del gas, indicando que no se ajusten a la licencia conseguida. Es que se está produciendo algunas irregularidades por parte de la concesionaria, o se está ejecutando las obras de forma diferente a los respectivos del proyecto, hasta que sería un accidente muy breve a tratar de unas instalaciones que duen chardis y que debe ser muy peligroso en la igualdad de discusión. La siguiente pregunta sería, en el Decret de Alcaldía 466 del 3 de junio, ver reflejar un orden de pago de un impar de 6.655 euros al UF de Abogados J.A. Garrigues por el inicio de asesoramiento jurídico y urbanístico para la revisión del Banco General de Educación Urbana en relación al sector algar y reclamación a la Generalitat Valenciana. La pregunta sería, ¿hasta cuán bien se necesitan despreparar medidas públicas y intentar traer en davant lo que reiterará de esta ocasión la justicia en la licencia social? La tercera pregunta sería, ¿una vez va aprobada en la sesión plenaria de abril, pero una militar, el inicio de la tramitación del expediente, la declaración como abic de la sella mare, si podrían informarnos quiénes son segundes pasos que se han ganado desde entonces y en quién está el estrago del procedimiento? Una otra pregunta sería, ¿el pasaje estío que el ayuntamiento adquirió la piscina de la organización coquera, en lo cual esta pasaba a ser de institucionalidad pública? ¿Se han realizado algún estudio sobre la viabilidad y la tarjeta de esta decisión? ¿Quién os han subido el gasto de mantenimiento y quién se hace carrer de inicio que han hecho la utilización prácticamente exclusiva de los propietarios de esta organización? Y la quinta pregunta sería, el 1 de oriol va a manejar en el 2 la licitación para la concesión del uso privativo del Parque Aventura de la Ancilla, en un periódico no más que de 35 años. Y hay que recordar que este parque hubo tan gasto un año. El decreto de Alcaldía, sin ser 18, del 2006, es nombra la tabla de contratación del mencionado de febrero. No hemos cambiado ni que indulte de que todo el trámite de este expediente está realizándose de una forma estrictamente legal. Pero desde la perspectiva de la transparencia y de la dirección democrática, este aquí de Covart considera normal que privatice el uso de patrimonio municipal per 35 años, sense la més mínima comunicación a la resta de los grupos municipales? ¿No consideren un tema suficientemente importante para debatirse en un relo? Y tenemos dos freos también. Uno sería en las temperaturas que estén pasando en el estivo y en las vacaciones de Chicón que se hace más intensa la necesidad de que los chicos visiten los parques públicos para ayudar y relacionarse. En estos días hemos reclutido de varios pares sobre la falta de ombra en la mayoría de ellos, por lo que pregaríamos si estudi la posibilidad de dar a algunos de estos parques en sonos de ombra y aquel par prácticamente imposible acudir a ellos hasta la poqueta niña, por los riesgos de disolación que has dado. Esta situación está más que evidente en los llavos, en los ejemplos de Pocoyo, en la Plaza de la Seu, en la Plaza de los Músicos y en los ejemplos de la Diputada del Perú. Y el segundo premio sería que durante el mesos de estivo se celebren en muchas de nuestras organizaciones festas en las que colaboran generalmente con la Seu organización. La mayoría de ellos acudir con el señor alcalde y además acudir un grupo de consejeros del PP. Imaginemos que las diferentes comunidades de ellos cursarán una invitación a esta fiesta de toda la corporación. Pero lo que pregaríamos es que nos comuniquen estas invitaciones al resto de grupos municipales para poder asistir a las mismas. Con la que, como es fácil de entender, en estas comunidades también asistirán votando en diferentes opciones al PP y a las cuales nos agradaría recibir también la visita de su representación. Contestación de preguntas al grupo municipal socialista, el parte del equipo de gobierno. Primera pregunta, sobre costes del puro de reportaje en el diario Información. El coste del fíjalo especial ha supuesto un gasto para las áreas municipales de 2.100 euros. Segunda pregunta, respecto a estudios de la Asociación de Empresarios de la Lucía. Creemos que no es el ayuntamiento el que tenga que dar información respecto a estudios que realiza una asociación del municipio. Diríjase y solicítenos a que corra. Tercera pregunta, sobre los costes de infraestructuras para la colocación del barco. Lo que va a ser sorprendente de la pregunta es que habla de infraestructura montada durante varias semanas. Pepa, la pregunta que haces es porque te lo han dicho, no has visto, oye una cosa y la otra y lo que realmente pretendes es hacer una mentira cuanto más grande mejor. Lo único que se ha hecho en la zona donde se ha colocado el barco es hacer una solera de hormigón de aproximadamente 12 centímetros de espesor. En cuanto a la mano de obra, no habrán sobrepasado los tres días de trabajo. Por lo tanto, lo de varias semanas, no sabemos qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Preguntas sobre el motivo de remora y la concesión de licencias de obras, así como que el concejal del Departamento del Humanismo no recibe visitación? Falso, lo primero, y más que falso, lo segundo. Pepa Rosa, seguramente te estarás refiriendo a alguna licencia de obra en concreto. Por lo que luego, digas nombre y apellido y te diremos los motivos por los cuales se ha demorado. Lo que no es negativo es que llegas al pleno y digas que las licencias de obra se demoran eternamente en las oficinas de urbanismo, así como que el concejal de urbanismo no atiende a las personas que le solicitan cita porque sabes que no es verdad. Contesación de preguntas a grupos municipales citadas. Primera pregunta. En relación a su pregunta en la que solicita saber quién va a pagar la sanción de 300 euros impuesta por la Junta Electoral de Zona por contratación en el diario Información de un reportaje en el que se hacía eco de hechos y datos ciertos acontecidos en la ciudad esportiva Camilo Cano durante los primeros días del mes de junio. Pues le diré que dicha sanción pone la cuenta y cargo del alcalde. Por lo tanto, asumimos nuestra responsabilidad y por parte de la beca, aunque no compartimos el acuerdo de la Junta, se ha logrado la sanción impuesta, ya que en ningún momento se pretendió buscar rédito electoral alguno y más cuando lo que teníamos a la vista eran unas elecciones generales. También decirles al respecto que desde hace varios años y siempre que han habido eventos deportivos importantes en la frontera esportiva, se han venido realizando especiales en algunos diarios a nivel comarcal, provincial o incluso nacional. Por lo tanto, señores de ciudadanos, si lo que más les importa es quién va a parar la renuncia, pues decirles que la misma no va a costar ni un sobre euro a las arcas del Ayuntamiento de la Unión. Y cuando a la segunda pregunta, en la que dicen si es correcto que el club de portaje se pague de las arcas principales, les diré que no vemos, independientemente de que la fecha que se realizó a ustedes no les guste y tampoco les condena el porqué de tal pregunta. Ya que el club de portaje se realizó para dar a conocer a la provincia, hechos acontecidos en la semana esportiva Camino Calo, durante unas fechas concretas y, por supuesto, que para este equipo de gobierno, mediante la publicación de dicho club de portaje, se cumplió y con creces las expectativas que nos habíamos propuesto, ya que el mismo llegó a miles de rectores de la provincia, así como a otras miles de personas que utilizan la presa digital para estar informados. Contestación de preguntas al Grupo Municipal Compromiso. Antes de empezar con la contestación de preguntas al señor Pastor, queremos referirnos a su intervención en el pasado pleno y concretamente al ruego que hace el equipo de gobierno. Dice el señor Pastor que se está convirtiendo en la norma, los insultos y ataques a que en temas personales totalmente hacemos a su carrera profesional y todo ello por venir al Teno a preguntar todo aquello que suscita interés para la ciudadanía. Señor Pastor, en primer lugar decirle que está totalmente equivocado. Puede preguntar todo aquello que le tenga en gana y considere conveniente y necesario para el desarrollo de su labor como oposición. Todo se le contestará tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha. No obstante, nos parece que usted es muy sensible a las contestaciones o quizás a las preguntas, puesto que en ningún momento por parte de ningún miembro de ese equipo de gobierno se ha vertido insulto o ataque alguno contra su persona. Y no es porque no haya habido motivos, porque si tiramos de hiperoteca sí los ha habido inusos. Lo que sí hemos hecho es denunciar públicamente y en este plenario los traticheos que usted se lleva entre manos y que en su ruego dice que son temas personales y totalmente ajenos a su tarea. Señor Pastor, tenga en cuenta que las personas que estamos aquí sentadas representamos a más de 20.000 habitantes del municipio de La Lucía. Y lo somos en el ayuntamiento y lo somos fuera de él. Por lo tanto, cuando usted analiza las ruedas de limpieza, presuntamente sin estar dando de alta la seguridad social o organiza viajes para jóvenes, presuntamente ilegales, pues decirle que aunque a usted le parezca que es un asunto totalmente personal, para nosotros no lo es, puesto que si un concejal del Ayuntamiento de La Lucía y en este caso que nos ocupa del Grupo Municipal Compromiso, que está incumpliendo la ley, bien sea en sus tareas de concejal o como usted dice en su vida personal, tendremos que denunciarlo. Y eso es, ni más ni menos lo que hemos hecho. Otra cosa es que a usted le parezca que por realizar la cita a la denuncia se le ha insultado o se le ha faltado el respeto. Nosotros vamos más allá y pensamos que si alguien ha insultado y ha faltado el respeto, al pueblo de La Lucía es usted, puesto que está haciendo una competencia desleal a todas aquellas personas que pagan religiosamente sus impuestos. Y por tanto, nuevamente, y desde este pleno, pedimos que aclare, aunque a usted le parezca un tema personal, su situación respecto a los hechos denunciados. Señor Pastor, aparte de preguntar, que lo hace mucho, también hay que ser valiente y contestar cuando uno le pregunta. Por lo tanto, no tenga miedo y conteste. Este equipo de gobierno todavía está esperando su respuesta. Aunque por el tiempo transcurrido pensamos que o bien se le ha olvidado, o bien no le interesa contestar. Y utilizando los mismos en términos respecto a las preguntas que usted formula, en ese pleno, decirle que por él, que la conteste, no se le ha olvidado. En otro orden de cosas, y hablando de preguntar, comunicarle, si a bien lo tiene, que valore un poco más todas las preguntas que realiza habitualmente, tanto en ese plenario o mediante escritos en el registro general de entradas de este ayuntamiento. Ya que entendemos que no puede ser que un día presente escrito, realizando varias preguntas al equipo de gobierno, que se pasen las y las preguntas a las áreas correspondientes, que los empleados del ayuntamiento busquen expedientes para contestar de usted, y que a los pocos días trajiste otro escrito, anulando varias preguntas de las que había solicitado un día sano. Que otro día presente una moción al pleno, en el que solicita a la Consellería Sanitaria, que implante en el Centro de Especialidades de la Musea, todas las especialidades que nos implantaron en su puesto funcionamiento inicialmente, y que al día siguiente, y cuando alguien le sopla al oído, de que va a poner en un apieto y grande, a los representantes autonómicos de su propio partido, presenta otro escrito anulando la citada. Señor Pastor, nos tiene totalmente mareados. Un día sí, al otro día ya no. Por favor, le pedimos que se aclare y sea un poco más serio en sus comentarios. Asimismo, le comunicamos a efectos de que lo tenga en cuenta, que si a la fecha que usted presenta el Instituto de Anulación de Preguntas en el Registro, en el Registro, en el Registro de este Ayuntamiento, estas ya se han pasado a sus perspectivas áreas, y ya se han empezado a trabajar y ya la contestación de las mismas que se han contestado. Bueno, con dicho todo esto, vamos a pasar a contestar por orden de fecha a la relación de preguntas realizadas por el grupo municipal con propiedad. Primera pregunta. Le ha escrito de fecha 13 de mayo, con número de registro que entraba en ese Ayuntamiento, 3.865 hora 2016, en el que usted hace referencia a Buzoneo, presente de día, y al coste ocasionado al Ayuntamiento por tal un día. Pues bien, le diré que el coste que ha supuesto a este Ayuntamiento, al mercado de un folio, ha sido únicamente la adquisición de las cartas con las que se acompañan los documentos ensorrados de la empresa. Y cuando la afirmación que realizas, que el set de día ha sido regalar a cambio de un set de euros mensual, y que la luz se lea para vivir en el equipamiento, pero a la guina, sabes que estás faltando a la verdad. Pero, bueno, Pepe, que faltes a la verdad o mejor que intentes engañar con mentiras, pues tampoco nos extraña lo más mínimo actualmente. Decirte que no sabemos si has sido regalado o no. Lo que lo llegamos a entender es como una persona tan entretadora como tú, que un día realiza tareas de limpieza, que al otro día realiza viajes para jóvenes, etc., que por 101 euros no te lo hayas acudicado, claro que a lo mejor pensaste en vender el vida de los impuestos y darle a la sociedad social y ya dejo de interesar. ¿Verdad? Segunda pregunta. Escrito o presentado en Freixa, 18 de mayo, por número de registro de entrada a este ayuntamiento, 4.025-2016, en el que le pregunta sobre costes que ha supuesto el ayuntamiento el viaje del alcalde a Nueva York, junto al arquitecto José Luis Campos, para recoger el premio Architeiser, al mejor edificio público, y que en esa ocasión le fue otorgado edificio destinado a la extensión administrativa, cita en la organización del horizonte de nuestro municipio. Pues, Pepe, nos resulta estar en el que hagas esta pregunta, ya que tú dispones de toda la información, sobre todo los pagos que se realizan en ese ayuntamiento, y como habrás podido comprobar, no existe pago alguno respecto al quitado viaje. Por lo tanto, el coste para las arcas municipales del viaje a Nueva York ha sido cero. Sí, cero, como veis. Tercera pregunta, pregunta realizada en pleno de fecha 26 de mayo del presente ejercicio. Dices que ves pagos de facturas de acciones en pista de atletismo, y preguntas que se están realizando aulas sin tener claras subvenciones ni documentación necesaria. Comentad que a fecha de hoy no se ha puesto ni un solo ladrillo en lo que será la futura pista de atletismo en la cita esportiva Camilo Cano. Por lo tanto, las facturas de las cuales hablas son de la pista de running que se ha construido alrededor de la pista de BMX. Cuarta pregunta, sobre pago a Antonio Vicente Caravaca, respecto al citado tema, en el pasado pleno, y en petición tuya, ya se te conté el curso de facturación del señor Caravaca. Quinta pregunta, decreto de alcaldía 670, sobre pago a Suma, en relación al expediente número 2015-25-0583-SESOS. Se trata del pago a Suma de facturas embargadas a OLE, BUL, INDES, y pendientes de pago por este ayuntamiento. Sexta pregunta, decreto de alcaldía, sobre pago a ASES, y por organizar ASES, ASES y por GAN, Deportivos de Habitante, ESL. Como podrás observar, se trata de un contrato menor, y por lo tanto, se ha seguido el procedimiento correspondiente para la publicación del mismo. Sérdida pregunta, escrito, presentado a fecha 8 de junio, con número de registro de entrada que es el ayuntamiento, 4.512-2016, y en que solicitas, se te dé copia de las facturas de tu arquitecto que esté relacionado con el partido de fútbol a la promoción de ascenso a la tercera división y la fiesta previa al mismo. Pepe, acostúmbrate a no solicitarlo todo al ayuntamiento. Todo lo relacionado con el equipo de fútbol, debe solicitarlo al equipo de fútbol. Si en algún momento desde este ayuntamiento se decide apoyar cualquier iniciativa respecto a cualquier club o evento deportivo, pues ya se te dará información respecto a algo correspondiente. Octava pregunta, escrito presentado en fecha 8 de junio con el número de registro de entrada de ese ayuntamiento, 4.703-2016, y en el que no solicitas copia del informe de la Asociación de Empresarios de la Lucía. La citada pregunta ya ha sido contestada en este mismo pleno a petición del Grupo Municipal Socialista. Quería, respecto a la segunda contestación, a la segunda pregunta que va a hacer en los casos y en la contestación que nos ha dado en Nolo sobre la Asociación de Empresarios de la Lucía, está preguntada, va a seguir preguntada, en el que nos ha contestado, que allí no se ha demanado la gestión y que eso era la nuestra pregunta y esa información que nos ha explicado en el público como que pujaba que nos ha dado en el mundo y se ha que nos ha dado en el público. Bueno, primero aclarirem que me han contestado a dos solicitudes de documentación y no son pregúnticos. Si no hay documentación o no hay factura, que se contesta por escrito tal como se habría de hacer, porque no es una pregúntica. Y quería aclarar un par de cosas más que, evidentemente, no existís, porque también es pregúnticos y se nos ha dicho en la manera oficial que no existís, y, por tanto, ya sabéis, y mantéis en esa noticia. Después, el tercer que hemos dicho de demanar preguntas y de retirarles es el que va a decir el secretario de la Alcalde. Por tanto, si no considero que hay que retirar una pregunta, porque pasen dos negros y pasa el tiempo, y lo vean en los actos de Junto de Gobierno o en la documentación o en la imprensa, ya no falta que les contensen. Y, por tanto, les retirem, porque considero que ya no han contestado. Y, señor Alcalde, yo estoy muy, muy tranquilo, no presentar a la vuelta de sus provocaciones infantiles, de atas y de ser bobas. Por tanto, no va a centrar a discutir en muchas otras cosas. Por tanto, déjalo estar, porque ya no paga la pena. Estamos así, perdiendo el tiempo en otras cosas, en contra de gestionar y portar en davant de la policía. Gracias por ver el video.